Fábula 143 de las fábulas de Sopo Leído para everybox.org Por Chelo Fábula 143 El oso y la zorra Se jactaba un oso de amar a los hombres por la razón de que no le gustaban los cadáveres. La zorra le replicó Quisieran los dioses que destrozaras a los muertos y no a los vivos. Nunca pienses en destruir lo que es útil. Si quieres mejorar algo que funciona, tómalo como base inicial, sin dañarlo y no como material de desecho. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público.